Y anoche, anoche informamos que en la frontera entre Aguililla y Tepalcatepec, en esa zona violentísima de Michoacán, fueron emboscados soldados que patrullaban la comunidad del Montoso. Cuatro militares murieron, nueve resultaron heridos. Hoy temprano el presidente López Obrador confirmó los hechos. Bueno, eso dijo el presidente. Pero hoy, hoy, al mediodía, hubo otro ataque contra soldados, ahí mismo, en Tepalcatepec. Un grupo armado atacó a militares que patrullaban esa zona, dispararon contra un helicóptero del ejército, lo que obligó a los pilotos a aterrizar en la 43 zona militar de Apatzingán. ¿Por qué esas imágenes, esas imágenes que parecen de una guerra, de la guerra de Vietnam? ¿Por qué las seguimos viendo? ¿Y en qué situación quedan los soldados del ejército mexicano? Ninguna autoridad, hasta hace unos momentos, había emitido información sobre este ataque. Se habla, o se hablaba, al menos de tres soldados heridos, pero es una información que no ha sido confirmada.